Con la triada de la mujer deportista nos referimos a tres características fundamentales que pueden estar perfectamente relacionadas y que pueden presentarse todas a la vez o, en este caso, por separado. La prevalencia de cualquiera de estos desórdenes es alta en la población deportiva, especialmente en el fitness y la mujer, donde la estética es el fin en sí mismo. ¿Cuáles son estos desórdenes? Una baja disponibilidad energética, que puede estar o no relacionada con trastornos de la conducta alimentaria. Una disfunción menstrual, es decir, la ausencia amenorrea de regla o desregulaciones de esta. Y, a su vez, una baja densidad mineral ósea, es decir, un alto riesgo de osteoporosis y, por ejemplo, fracturas cuáreteres en las corredoras. En deportes como la danza o el atletismo, la prevalencia de amenorrea secundaria puede ser de hasta el 69% en comparación con el 2 a 5% de la población general. Como he dicho, esto está relacionado o puede estar relacionado con una baja disponibilidad energética y, a su vez, con trastornos de la conducta alimentaria, especialmente, repito, en los deportes centrados en la estética o en el modelaje. Los trastornos alimentarios no deben incluir enfermedades graves como la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Pero es habitual encontrar conductas que podemos, como poco, llamar poco saludables y que, obviamente, rozan lo patológico. Alrededor del 70% de deportistas, según, obviamente, la fuente que consultemos, tanto en hombres como en mujeres que compiten en deportes donde hay categorías de peso, están a dieta y presentan algún tipo de desorden, ya sea temporal, una anorexia del deportista, que podemos decir, o una bulimia del deportista, o ya uno de esos trastornos como tal repetidos en el tiempo y con larga duración. Es difícil encontrar mujeres que presenten los tres componentes de la triada. Más bien, se van identificando algunos de ellos y, por supuesto, se van relacionando entre ellos. Estos poco a poco se van desarrollando y derivan en ese combo que llamamos triada que sí que puede tener consecuencias bastante graves. En esos procesos de desregulación menstrual también es algo bastante amplio. La menorrea implica llevar más de tres meses sin la regla, aunque puede ser categorizada en una menorrea secundaria o primaria. Es decir, la primaria es un retraso en la primera regla, la secundaria es una pérdida de la menstruación tras la primera regla o minarquia. Otros tipos de irregularidades incluyen la anopulación y la deficiencia de la fase lútea, así como la oligomenorrea. La menorrea puede ser causada por muchas cuestiones. Aún así, una de ellas es totalmente modificable y es la baja disponibilidad energética, el estar continuamente a dieta, el tener miedo o fobias a determinados macronutrientes, a determinados alimentos y la presión, por supuesto, social y deportiva en según qué ámbito nos movamos. Así que una mujer, al igual que un hombre, tiene que comer y tiene que comer bien, tiene que nutrirse adecuadamente y en la cantidad suficiente, más si tiene un desgaste energético importante como deportista. El tipo de amenorrea resultante de los cambios en la disponibilidad energética, es decir, de la baja disponibilidad por la ingesta poco adecuada de nutrientes, se llama amenorrea hipotalámica funcional. Se caracteriza por la ausencia de menstruación total, debido a la supresión del eje hipotálamo, pituitaria y ovario. Sin entrar en demasiadas complicaciones, hay una alteración en la liberación de la hormona gonadotropina, que causa a su vez un desequilibrio de la hormona luteinizante, así como aquellas hormonas gonadales, esteroideas, producidas en los ovarios. Todo esto puede derivar en una disminución de los estrógenos, que causa esa osteoporosis, hormonas muy necesarias para tener los huesos fuertes. Del mismo modo, puede existir una función inmune deprimida. Una mujer deportista que entrena mucho, que consume pocas calorías y que está en riesgo de presentar todo esto, pues también tiene su sistema inmune más propenso a la enfermedad, más cuando entrena. Del mismo modo, y aunque suene paradójico, la capacidad para oxidar las grasas en ese estado se puede ver incluso mermada. Espero que el vídeo te dé resultado útil, y si es así, comparte y deja tu manita arriba. Hasta luego. ¡Gracias!